Aquí tenemos una manevera de la marca Trollson, el compresor no está corriendo, está dando problemas, pero vamos a ver a ver que encontramos aquí. Ahora podemos ver que el compresor no está corriendo. Ahí ese 0.3 amperes viene siendo del abanico del evaporador. Van a escuchar. Se escucha corriendo. El abanico del condensador también está corriendo. Esos son los focos de amperaje que podemos tener. Hace un momento se arrancó el compresor. O sea, no arrancó, trató de arrancar. Llegó a 28 amperes. Y se apagó la protección del compresor. El compresor se siente frío, se siente, no se siente caliente. Vamos a ver que se quedamos, vamos a ver. Ahí trató de arrancar y volvió otra vez. En 29 y volvió y se abrió el protector técnico del compresor. Este protector lo abre y cuando vuelve y se enfría, vuelve y cierra. Ese termodisco vuelve y cierra. Y vuelve y energiza el compresor. Míralo ahí, como llegó a 28, 28.5. Y abrió el protector técnico. Entonces vamos a apagar, voy a desconectar el electricidad. Sé que está llegando a 120 voltios. Ok señor, aquí estamos. Vamos a chequear el compresor ahora. Ya está fuera de la nevera. Le hice algunas pruebas, pero... Quise hacerla aquí ya más, para poder grabarlo con más... Que se vea un poco mejor. La primera prueba que voy a hacer es la prueba de... Voy a chequear con el hormímetro. Voy a chequear la resistencia de las bobinas. Ok. Ahí podemos ver como tiene 8.3 Ohm. A través del terminal de marcha y el terminal de arranque. Ahora voy a poner entre el terminal de marcha. El común y el terminal de marcha. Me da 1.3. 1.3. Ahora entre el común. El común y el arranque. Son 7.1. Entre el 7.1. Ahí estoy leyendo la bobina de arranque. Y 1.3. En la bobina de marcha. Se suman esos dos números y nos tiene que dar... La suma de esas dos bobinas nos tiene que dar cuando chequeamos... Entre el terminal de arranque y el terminal de marcha. 8.3. Y si sumamos 7.1. Y 1.3 nos da 8.4. O sea... Esa prueba nos está dando bien. Siempre que sea posible es bueno comparar... La resistencia obtenida durante el diagnóstico con las indicadas por el fabricante... Para este compresor. Esta lectura debe ser igual o muy cercana a lo recomendado por el fabricante. Y siempre dejarle un poco de un imagen de rol de alrededor del 5% como lo recomienda este fabricante. Otra prueba que se hace también es asegurarse que los terminales no estén aterrizados. O sea, la bobina del compresor no estén aterrizados. Muchas veces esas bobinas internamente están tocando a metal o algo y están aterrizadas. O sea, voy a chequear la tierra. Voy a conectarlo... En una área aquí que esté haciendo buena conexión con tierra. Y después voy a ir a cada terminal. Y después voy a ir a cada terminal. Para que sea mejor. Ok. Ahí está con el sonido. A chequear por continuidad. Cada terminal. A tierra. Ahí no tengo ninguna lectura a tierra. En el terminal de marcha. Terminal común. Tampoco tengo ninguna lectura a tierra. Terminal de arranque. Tampoco tengo ningún... No tengo continuidad a tierra tampoco. Entonces eso quiere decir que eléctricamente, lo que parece eléctricamente, el compresor está en buenas condiciones. No está dañado eléctricamente. Esto le da un indicio de que puede ser que el compresor esté laqueado internamente, mecánicamente, pero el motor eléctrico está en buenas condiciones. Aquí estoy chequeando el capacitor de arranque que voy a utilizar para arrancar el compresor. Este compresor utiliza un capacitor de arranque entre 189 microfaradios y 227 microfaradios. Este que estoy chequeando ahora mismo tiene 204 microfaradios. Entonces está entre el rango recomendado por el fabricante para arrancar este compresor. Aquí tengo ya todo listo. Tengo el capacitor. Tengo este switch que es para energizar el capacitor por unos segundos. Para así tratar de arrancar el compresor. Y después sacarlo del circuito. Entonces aquí tengo ya preparado para conectar los 120 voltios entre estas dos líneas. Blanco y negro. Tengo el blanco que va directo. El neutro que va directo al terminal común del compresor. Tengo el negro que viene aquí al switch. Viene aquí al switch. Una de la línea va al switch. Y otra de la línea va directamente al terminal de la bobina de marcha. Ok, aquí también tengo el amperímetro. Chequeando el consumo. A ver cuantos amperes va a consumir el compresor cuando arranque. Y después cuando ya se arranca. O si hace lo mismo que estaba haciendo cuando estaba en la nevera. Que es que se lleva a. Se va a. A ese amperaje bien alto. Que ahora mismo estaba leyendo entre 28 amperes. Que esto nos da una indicación de que el compresor puede estar laqueado internamente. Cuando el compresor está laqueado internamente. Genera este. Consume ese amperaje bien alto. Que es normalmente cercano. Al amperaje. Casi siempre muy cercano a este amperaje. Que es el LRA del compresor. Que es lo que significa el Lack Roto Amp. Que esto. Eso significa que cuando el compresor. Eh. Como cuando el compresor está laqueado. Eh. Y trata de arrancar al principio. Eso es lo que va a consumir. Cuando el compresor está bueno. Esto solo lo consume. Por unos segundos. Muy. Unos milisegundos. Cuando el compresor ya está internamente laqueado. Mecánicamente. Entonces. No. No arranca nunca. Y. Y crea ese. Y sigue. Con este. Este. Alto consumo. Y eso. Genera que. El. El protector térmico. Se abra. Y. Y vuelva. Y lo haga repetitivamente. Y el compresor. Nunca arranque. El. Y. Y. El. Y. Y. El. Y. ok todavía está en 22 lo voy a desconectar porque va a tirar el breaker ok con esta prueba ya hemos determinado que el compresor está trancado internamente por eso no arranca y por eso vemos el amperaje subir tan alto porque el compresor está trancado y el motor eléctrico está tratando de crear ese electromagnetismo para poder arrancarlo pero por eso está sobre trabajando el motor eléctrico gracias por ver el video espero que me sigan si les gustó el video denleme a me gusta suscríbanse también comenten síganme en instagram como refritech rayita bajo nyc muchas gracias no no